hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenido a otro nuevo vídeo pues ahora nos encontramos aquí de viaje están las maletas ¿cómo vas? ¿bien? sí, con frío muy bien ¿estás curva? ahí están los tacones que son los camaradas con los que nos salimos de viaje ¿cómo van? saludos desde... ¿dónde estamos? Michoacán, desde Michoacán directo hasta Cancún manejando, vamos directo a Cancún manejando desde Guanajuato sale se dice que vienen las tóxicas se dice saluden a la cámara saluden a la cámara ¿dijeron tóxico? entonces, ¿qué hiciste? ¿te la vintas? aquí está mi casa la señora no 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 Bueno, ya llegamos a otra parada de hacer del baño, aquí con mi quichis, quítate el cubrebocas, porque yo si me cuido, ya quieres llegar, ya estás enfadada, ya, tengo hambre, quieres algo de comer, no te vas a enfadar una vez, no, pero una vez que te lo pruebes, eh, tú, para ti, yo tengo los niños, ahí es Maraposa, ¿qué pasa? Denis, ¿qué pasa aquí? Pues eso, vea, es tan chido, ajá, vamos a consumirle aquí a lo mexicano, eso mira, estos, estos son de sol, son igolais, yo me espero allá, ahorita hay otros en un exo, ¿segura? Pues mira, en vez de dar, no, nada, se dan las vueltas, ¿no quieres algo? No jugó, mira, por eso yo no voy al baño, porque yo no tomé nada, no me gusta todo, a ver, Javi, ponte este, ¿quieres ver cómo se ve? Sí, tú te traes el cabello, sí, ay, se ve bien padre, ¿verdad? Sí, se ve bien padre, ¿cuánto vas a comprar? Este es mi modelo de los colores, ¿todo el año se ponen aquí, camarada? Todos los años aquí estamos, los órdenes, ¿de a qué hora a qué hora? Desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, dependiendo, ¿cómo está el movimiento? El movimiento, ¿y ahorita ya se viene época buena? Sí, pero está muy baja la venta, sí, está baja la venta ahorita, sí se bajó todo, ya están como dos altos años, pues que todo el estrés se llenaron, está muy bajo, pero también es por la pandemia, por la pandemia fue lo que sí, apenas se está recuperando, yo creo que este año ha subido un poco. Este año un poquito ha subido, yo siento que de un 100% aún anda como un 60%, ahorita ya es la venta, pues. Todavía le falta. Sí, todavía le falta. Y todo está elevado de precio, pues. Ajá. Sí. Sí, sí, es cierto. Pero ahí vamos, ya ahí vamos a estar ahí. Sí, de poco a poco ahí vamos a ir. ¿El negro? ¿150, carna? Sí, está bonito. ¿Siete caras, el de los más colores? El negro se le ve muy bonito el negro. ¿El tuyo es qué, café? El no es café. Está chido. Y yo tengo uno, pero... ¿Vá a los 50, para darte 100? Sí, va. Así le dejo. A mí me gustan así. ¿A qué le hicieran? A mí me gustan más las cosas. Sí, porque luego... Échale. Sí, ahí estamos. Échale, ahí que les vaya muy bien. Échale. Échale, que nos vemos. Gracias, gracias. Gracias mucho. No se metan tanto al mar, porque está peligroso. Sí, está peligroso. Sí. ¿Cómo? No saben a dar, está difícil, ¿eh? Ah, ch... Ahí en el mar, ¿eh? Ah, gracias. Échale, gracias. Échale, que se puede bien. Vámonos, Chayo. ¿Chayo? Es el Chayo. ¿Qué te dejó del mar? Que no nos metiéramos tanto, que está bien cabrón. ¿Eso es el cobro del piso? Dice que le... El mar, gordita. ¿Por qué? Lo sacas, Carmen. Era lo que estaba pensando, dije, en la maca. Sí, ya no se ve. Ya está bien. ¿Cómo vas, Margarita? Ay, no. Me siento como en las bodas, güey, de hace... Que estás comiendo y que pasen de la cama. Llegaban a grabarte, güey. Porción, no, mi chayo. Tú, ándale. Que tú estás comiendo y pasen de la cama. Aquí toda demacrada, mando a la... Chayo. Ay, sí se ven estos vatos. Yo tengo... Pero es fácil. ¿Quieres algo ahorita, rápido? No, no, no. Yo por eso no compro nada, porque a mí también... Me traigo los rancheritos, no los... ¿Cómo de eso? No, güey. Ahí, ahí nomás vea al Andrés, güey, y ya con eso te botanea. ¿Ya cuánto es? Porque no sé ni dónde ven. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Una hora y media? ¿Cara? Sí. ¿Cómo que sí hay poquita gente? Sí. Sí. Sí, no, 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 no. Ha habido más tránsito. ¿Cómo vas, amigo? Bien. ¿Eh? Bien. Bien. ¿Qué tal el jale? ¿Cuánto? Ah, 20. ¿De cuáles quieren? De lagrimita. ¿De lagrimita? ¿Con salsa? ¿Con salsa? ¿Con salsa? ¿Un poquito? Sí, por favor. ¿Y hasta qué hora le paras? Hasta las 3 a veces. Me siento bien tapada. Ya no sé. A ver. ¿Qué más? ¿Nada más? Venga, ahí está. ¿Qué? Venga, ahí está. ¿Qué? 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 Unas palomitas, por favor. ¿Con salsa, compa? No, no, así. Ah, sí. Minos de papa. ¿Y hasta dónde vives, amigo? En Feliciano, aquí atrás. Ah, ¿está cerquita? Ajá. ¿Alguien gusta palomitas? Vamos a cambiar para los 3 a usted. ¿Sale? Que te vaya bien. Sí. ¿Cómo vas, compa? Ya. ¿Ya el último tramo? Sediento, sediento. Sofriendo. ¿Cómo van ahí atrás? Yo, te voy a ir. Y yo, me traigo. Ya por fin ya llegamos, ya después de cuántas horas manejando compa, como unas, cuánto me aventaría yo compa Andrés, cuánto hicimos compa, cuánto hicimos, si nos hicimos las 6 horas, las 6 horas da, de las 5 de la mañana agarramos carretera, las 5, pero ya estamos aquí, las primeras 2 horas hicimos a 80 kilómetros por hora, hay que ser precavidos, nada aparte ya la carretera la agarró bien fácil, si no pues lo, lo derecho, que íbamos a León, de último momento decidimos venir a Estapa, ya estamos, ya íbamos a agarrar, íbamos a agarrar la desviación a León, íbamos a Guadalajara, a Guadalajara, luego decían, güey, no, queríamos ir a todos lados pues, en un día, en un día, en qué estado está, está Estapa, en Querétaro decían, güey, aquí, mira, aquí es, traes tu, de esta, compa, aquí traigo la, la hoja, se parece a las brisas, eh, déjame, buenos días, buenos días, buenos días, Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Si, Ertiga 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 Que buen recibimiento Muchas gracias De nada A ver Una vez Oye, está bien Ahorita con la hoja. Estamos aquí en la reservación. Vamos a pasar al check-in. Este es de afuera. Check-out. Es el check-in. Abusado. Eres para maristar. Ay, ay, ay. Por favor. Tienes, mira. ¿Qué tal amigos? Pues después de un rato ya nos entregaron nuestro cuarto por fin, llegamos a las 15 a las 12 y tomamos el cuarto a las 2 y media de la tarde, pues no pagamos vista al mar como nos va a tocar, tenemos uso de las instalaciones al momento que llegamos, entonces pues ya disfrutamos lo que es el almuerzo, comida y pues algunas bebidas, les muestro la habitación, bueno entrando aquí está lo que es la caja de seguridad, el baño, secadora, espejo, jaboncitos, vasos, el baño, las toallas, muy completo, plancha, creo que también plancha, ¿se hay plancha Kichi? No sé, ah sí mira aquí está, no sé aquí está, ya está con burdito y batas, ¿Para que me planches mis camisas? ¡Váyanse! Ya, muy grave, aquí contamos con cafetera, tazas y no puede faltar el frigobar, aquí con cervezas, coca, las de una botanita, ok, perfecto, aquí la habitación, ya se ha preparado una mesita, para platicar al rato, aquí la vista, muy buena vista, listo, ok, bueno, nos vamos a acomodar, a dejar todas las cosas en orden, la ropa, y enseguida nos vamos a bajar, y ahorita les voy a mostrar, el resto del hotel, hola buenos días, pues ya vamos saliendo del puerto, a desayunar, vamos a ver a uno de los restaurantes, que nos ofrece aquí en el hotel, ahora déjame le hablo al Andrés, ¿los esperamos o qué? ¿los esperamos o qué? hola, hola, ¿qué chistes? ¿ya lista para comer? este es uno de los restaurantes, de desayuno, aquí está uno, ayer vinimos acá, ahora, hoy vamos a ir a otro restaurante, que está más por allá, que está aquí afuera, pues ya, ayer no pude ya grabar, ya no traía pila, y pues ya no grabé, grabé, este, todo el día de ayer, pero, pues ahora sí, hoy voy a grabar todo el día, bueno, lo que se pueda, ahí hice unas tomas abajo del agua, a ver qué tal se ven, ¿vale compa? ¿ya o qué? ¿qué onda ese? como el nuevo, ¿qué tal la cruda? a seguir la fiesta al 100, ¿ahí hay un baño? ¿ahorita? mira, cargadita, ahí traigo el cargador que le prestaste, es el otro, está pelando, o sea, fuga aquí chis, fuga, y ahí viene, no, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre aquí con las medidas de higiene. ¿En este lado está bien o va a gustar la otra meta? No, este está bien. Sí, muchas gracias, señor. Gracias. 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 Después de un rico almuerzo, desayuno, ya nos vamos a disfrutar la playa. Acá están de este lado, mira. Gracias. 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 Gracias.